Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató mi ilusión. Fallaste, mal amigo, me fallaste, te robaste la mujer que era mía. Escúchame y perdóname, recuerdo que tú me decías de un amor. Yo no sabía que era ella a quien querías, en verdad que yo no, no lo sabía. Fuiste tú quien robó mi alegría, fuiste tú quien mató mi ilusión. No me digas más por qué, por qué lo niegas. Eres falso, eres cruel, igual que ella. Escúchame, yo lo comprendo, que no me creas. Nunca te fallé, como ibas a ver. Sufriste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida. Te robaste la mujer que era mía. Ya, 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 ya. Escúchame, yo lo comprendo Que no me creas más, nunca te fallé ¿Cómo ibas a ver? Supiste, mentiste, te llevaste lo mejor que había en mi vida Te robaste la mujer que era mía 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 Te robaste la mujer que era mía